Hola, buenos días a todos. Bueno, por fin ha llegado el momento que nos vamos a meter con lo que realmente importa del tema de la cultura en la Edad Media, que son los dos estilos artísticos, el románico y el gótico. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues porque lo hemos dicho mil veces en clase, nuestro país y no solo nuestro país, sino sobre todo nuestra provincia, tiene un riquísimo patrimonio. Si prestamos un poco de atención en esta unidad, podremos diferenciar los diferentes estilos artísticos de la Edad Media, que son principalmente el románico. Vamos al tema. A ver, ¿dónde está esto? Aquí. The first thing you need to know is that románico en inglés is romanesque, ¿ok? Romanesque art. Let's have a quick look, ¿ok? Romanesque art developed in Western Europe. Cuando nos referimos a Western Europe, nos referimos racialmente a la zona de Europa Occidental, Europa del Oeste, ¿de acuerdo? Sobre todo Francia y España, sobre todo España, ¿no? During the 11th and the 12th centuries, due to the markedly religious nature of feudal society, this form of art was linked to church buildings mainly in rural areas. Bueno, pues fijaos, ¿de acuerdo? Llevamos mucho tiempo sin avanzar cronológicamente. Seguimos en ese momento de una sociedad feudal, poco a poco generando reinos más independientes, más fuertes, pero sobre todo feudos, ¿no? ¿Os acordáis? Todo ese rollo de que el rey necesitaba dividir su territorio para que ciertos nobles protegerse en partes y así tenerlo más controlado, aunque eso de vez en cuando se volviese en su contra. Church buildings, bueno, pues es que lo que vamos a ver son principalmente iglesias y luego catedrales, ¿vale? Mainly in rural areas, principalmente en áreas rurales, en pueblos, ¿de acuerdo? Eso es lo que hemos dicho mil veces. Todos vuestros pueblos tienen su iglesia románica, gótica, reformada, no reformada, medio caída, nueva, lo que sea, pero siempre utilizando estas técnicas artísticas. Romanesque art originated in Burgundy, France, and from there spread to Europe. This was aided, no sé cómo se dice, aided, I don't know how to pronounce that one, which means helped, ¿ok? This was helped by the order of Cluny, who built their monasteries in romanesque style, ahí hay una errata en romanesque, romanesque style, and by pilgrimage to Santiago de Compostela. Bueno, pues tenemos lo que hablábamos ayer, la orden de Cluny, que va bajando toda esa influencia, ¿no? De varias maneras, una es por el Camino de Santiago, otra es por... ¿Qué tal, Emma, cariño? Tiene. You have to get... Choke, choque, 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 choque. What's the story, Emma? Daddy, you have to go down to the car to get my spurt of St. Patrick's day. I will, I will. I finish this video and I'll do it, ¿ok? A ver... Bueno, eso. La orden de Cluny va a generar este estilo, ¿de acuerdo? Y lo traerán los caballeros que ayudan en la reconquista y los propios monjes que viajarán y tendrán contacto, sobre todo, con todo el norte a través del Camino de Santiago, ¿de acuerdo? ¿Cómo funcionan las influencias artísticas? Lo podéis comprobar. Por ejemplo, en España se hace reggaetón, ¿de acuerdo? El reggaetón se origina en Puerto Rico. Es una mezcla de música latinoamericana con americana. Ya veis que siempre hay un rapero y siempre hay un cumbiero, ¿no? El que mueve las caderas y canta en plan salsonero y el que se hace su rap, ¿no? Es todo ese juego de influencias, ¿no? Y es porque, bueno, pues Puerto Rico es Latinoamérica dentro de Estados Unidos un poco, ¿no? Bueno, pues esto en el arte es lo mismo, ¿no? Si tú viene un hombre y te enseña a hacer arcos de medio punto, que es el caso, bueno, pues tú, y te parecen útiles, pues lo aplicarás también en tu forma de construir. Pues es un poco lo que pasa. Viene desde Francia y toda la península queda impregnada de esta idea. Bueno, aquí empieza la tarea, ¿de acuerdo? Otros años lo que he hecho es que, bueno, por parejas bajabais a los ordenadores y cada uno de estos elementos arquitectónicos los veis aquí. The tower, the barrel vault, the dome, the abs, side nave, central nave, pillar, portal, buttress. Bueno, pues los buscabais por internet y hacéis un dibujito de cada una de las cosas en su estilo románico, ¿de acuerdo? Bueno, pues, vamos a hacer eso, porque, bueno, obviamente, las circunstancias cambian y no es la mejor manera de hacer el buscabais. Oh, me voy a hacer eso, perfecto, ¿ok? You have it there, ¿ok? We'll talk about it later. I'm going to let you watch a video of a youtuber that is going to explain this really well, better than I can, ¿ok? Bueno, fijaos. Vamos a ir poco a poco. Vamos a ver, la planta de Cruz Latina. El otro día lo vimos en el vídeo de la abadía de Cluny, ¿no? Que es la planta, ¿no? Imaginaos que vemos este edificio desde arriba, ¿vale? Ahora se ve, yo creo que esto se llama perspectiva caballera, pero imaginaos que lo vemos desde un punto cenital y lo vemos plano desde arriba. Bueno, pues la forma que tendría esto es el abs o el ábside, que lo tenéis a la derecha del todo, sería la cabeza y luego the central nave sería el cuerpo que va desde la cabeza a la entrada, al portal, ¿de acuerdo? Y hay unos brazos, como si dijésemos, como si fuese una cruz. Bueno, como si fuese, no, es una cruz, ¿de acuerdo? Esa es la planta de Cruz Latina, de Latin Cross, ¿ok? Es típica del románico y del gótico. Luego, los brazos del transepto serán más largos o más cortos, dependiendo de la construcción, ¿de acuerdo? Y siempre recordad, the portal is going to face west and the abse is going to face east. El portal va a estar al oeste y el ábside al este, ¿vale? Bueno, pues eso es el todo, el juego de luces, el uso de la luz, bueno, todas esas cosas, ¿de acuerdo? Luego, the naves are separated by pillars which help support the weight of the roof. Las naves, o sea, se los pasillos, hay un central nave y side naves, que van hacia el altar, hacia el ábside, van a estar separados por pilares, pillars, columnas, ¿de acuerdo? Que esto es todo, se convertirán en decorativos, pero en realidad lo que hacen es sujetar la estructura del templo, de la iglesia, ¿de acuerdo? Lo vais a ver muy bien en el vídeo que os voy a dejar. The roof of the building was formed by a barrel vault. Barrel vault es bóveda de cañón, barrel es cañón. ¿Qué diréis que es la bóveda? Bueno, pues la bóveda se genera cuando, imaginaros, si veis el portal, la entrada, el arco que domina todo esto es lo que se llama el arco de medio punto. ¿De acuerdo? A ver, esperad un segundín. Vaya, no tengo internet abierto aquí. Ah, claro, vale, perdón. Vamos a ver... Aquí. Mirad, arco de medio punto. Le veis aquí clarísimamente, ¿no? Fijaos, aquí tenéis una foto. Es un semicírculo, ¿de acuerdo? Aquí está. ¿Veis esto? Por ejemplo, el arco de medio punto. Le veis que es un semicírculo. ¿De acuerdo? Pues imaginaros ese arco lanzado, un arco tras otro arco tras otro arco, generan un pasillo, ¿verdad? Bueno, pues la techumbre, o sea, el techo de todo esto es como un cañón. Como si estuviésemos dentro de una pistola. Bueno, pues eso es lo que se llama el barrel vault. Es típico del arte románico porque es sencillamente seguir ese arco de medio punto y generar un pasillo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Bóveda de cañón. Es un cañón. Como si estuvieses dentro de un cañón. Pero que no se completa, que solo es un semicírculo. ¿De acuerdo? A ver dónde está. Ahí. That's the barrel vault. At the intersection of the two arms, a dome was sometimes erected as were one or two towers at the feet. Bueno, pues dome. Eso es la bóveda. Bóveda de cañón. Donde se juntan la bóveda que va desde el portal al ábside. From the portal to the ups. Ahí se genera, fijaos, justo encima del portal ya veis cómo se está generando la bóveda de cañón. Bueno, pues donde se juntan dos bóvedas de cañón, donde, digamos, en el pecho de la cruz, entre la cabeza y los dos brazos, ahí tenemos la bóveda. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver si vemos una. Romanesque dome. Vamos a ver qué sale aquí. Si sale algo. Esto. Bueno. Esa es muy avanzada. ¿Veis? La cúpula ahí. ¿De acuerdo? ¿Veis cómo por un lado entraría... Me refiero a esto de aquí. Vaya. Un segundín. Esto no nos vale. Bueno, estoy fijándome en la... No sé cómo sacar ahora esto. Vaya. ¡Ay! Ahí. ¿Veis cómo entrarían... ¿Cómo entrarían las dos bóvedas de cañón? Aquí. Estoy a la derecha arriba. ¿De acuerdo? Y encima de ello, pues, la cúpula. ¿De acuerdo? Donde se juntan. ¿Veis que es como una... No sé cómo llamarlo. Como una cabecita ahí. Bueno. Pues es un dome. Y claro. Se hace a partir de las dos bóvedas de cañón. Están uniéndose y cruzándose. ¿De acuerdo? Bueno. Aquí hay unas increíbles. Pero bueno. Eso ya es de un románico más tarde. ¿De acuerdo? Vale. Volvemos al libro. Fijaos. Debo ser... Volvemos aquí. Fijaos dónde está el abs. Es lo que se llama el abs. Es la cabeza. ¿De acuerdo? Es lo que está al este. Ahí que sobresale. Es como la cabeza de la cruz. Justo antes de los brazos que la cruzan. Ahí es donde... Hacia donde está el altar. Es como si dijésemos por donde luego sale el sol en el este. Y genera el lugar para que el cura, el sacerdote pueda dar su misa. Porque esto recordad que esto se pone para que entren los fieles y puedan... Y se puedan llevar los rituales cristianos acá. ¿De acuerdo? Y las torres, the towers, que están al pie de... Al pie de... De la cruz. ¿De acuerdo? Bueno. The walls were very thick. They were made of ashlar. Cut stone blocks. Reinforced by buttresses. Bueno, 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 bueno. Vamos allá. Los muros eran muy gruesos. Y estaban hechos de sillar. Ashlar. Bueno, ¿qué es esto de ashlar lo primero? Eh... Eh... A ver... Bueno, aquí no está. Vale. Vamos a ver. Vamos a poner románico sillar. Esto es. Esto es ashlar. ¿Vale? Sillar en castellano. Y diréis, madre mía, ¿qué tiene que ver con las sillas? Bueno, pues no. No tiene que ver con las sillas. Tiene que ver con el hecho de que si os fijáis en esa piedra está perfectamente... Perfectamente, bueno, perfectamente igual no, pero cortada y puesta en orden, ¿de acuerdo? Así es como se construían los muros, ¿de acuerdo? De los cachotes de piedra, como el acueducto de Segovia o así. Bueno, esto es lo que se llama sillar, ashlar en inglés, ¿de acuerdo? Y es lo que te vas a encontrar en un muro de una iglesia románica, ¿de acuerdo? Así se construyen. ¿Qué problema tiene? Pues fijaos, la cantidad de peso que tiene que sujetar la estructura de la iglesia, ¿de acuerdo? Y cómo se... Tú siempre que le metes altura a un edificio, todo eso es peso. Y ese peso le tienes que sujetar. Bueno, pues los potroses son los que se llaman los contrafuertes. Hicimos una historia en clase, no sé si os acordáis, en la que subíamos a alguien en altura, ¿no? Y después poníamos... o sea, teníamos cuatro personas, dos subidos a hombros de otros dos. Y para sujetar ese peso y lanzar ese peso un poco al suelo, añadíamos a dos personas que sujetaban de la cadera a los que sujetaban a su vez a los que estaban en hombros, ¿de acuerdo? Eso es lo que era un contrafuerte. Si os fijáis... A ver dónde están aquí... Bueno, son... A ver, para que lo veáis bien... Vamos a poner románico. Contrafuerte. Ahí los tenéis. Si os fijáis, junto al muro... Mirad, el monasterio del árbol. Junto al muro surgen como unos pilares. No sé si los veis. ¿Veis todos esos pilares que están como sujetando y reforzando el muro? Esos son los potroses. Those are the potroses. And they help holding the weight of the wall. ¿De acuerdo? Esto es clave. Y la evolución de esos pilares, vamos a ver, del gótico, cuando se van... Mirad, aquí más... Ahí se ven claramente. La evolución del gótico... Hacia el gótico, porque el románico irá evolucionando hacia el gótico. Bueno, pues vamos a ver cómo van cambiando esos contrafuertes. De momento, les vemos ahí pegaditos al muro. ¿Y veis cómo hacen? ¿Veis que toda esa fuerza que van generando los arcos y la techumbre... Hacia afuera, pues ahí están los contrafuertes para sujetarlos. ¿De acuerdo? Bueno. Vale. Pues ha sido el comienzo de la arquitectura románica. What I want you to do. No, sorry. What do I want you to do? Okay. I'm going to leave... And this is going to be my last class for the week. ¿Ok? Esta va a ser mi última clase de la semana con vosotros. Porque I'm going to give you a little bit of extra work. ¿Ok? I'm going to give you a link to a video of an architect. You have to listen to her and summarize what she says in a page. It is very important that you understand what she says in the video. And what she explains in the video. Because she's going to talk about the techniques used when building in Romanesque style. ¿Ok? Quiero... Os voy a dejar un link a... Mirad. Es esta chica. Que hace una descripción. Se llama Ter. Es arquitecto. Y hace una descripción absolutamente brutal. Porque nosotros estamos viendo casi... Estamos viendo los elementos casi decorativos. ¿De acuerdo? Bueno, esta tía os va a explicar exactamente por qué el románico es románico. La arquitectura románica es románica. Cuáles son las decisiones de los arquitectos y por qué. ¿De acuerdo? Y además lo va a hacer en un tono relativamente gracioso. Así que os dejaré el link a... Mirad. Esta chica. ¿De acuerdo? Os va a hablar de fuerzas, de por qué los contrafuertes, de cómo consiguen abrir ventanas en los muros. La verdad es que está guay. ¿Vale? Así que... Este fin de semana os voy a... Os voy a... Ya mañana nos voy a dar clase. Me vais entregando los ejercicios que... Que vimos ayer. Y esto para el lunes con tranquilidad. Lunes o martes me lo dais. Que es el resumen. Lo pondré ahora en la descripción. El resumen del vídeo que os voy a dejar. ¿De acuerdo? Bueno, chicos. Espero que sigáis bien. Que... Que hagáis un poquito de trabajo. Porque os va a venir guay. Para la mente. Para que haga un poco de ejercicio. Que... Y... Y sigáis igual de majetes que siempre. Que salgáis a la ventana a respirar ese aire fresco que ahora estamos dejando. Que contaminamos muchísimo menos. Así que disfrutar de ese aire fresco que... Lo... Y sorprendentemente lo echaremos de menos. Venga, chicos. Os quiero. Por todas. Adiós.